Muy buenas, bienvenidos a TheMarkeryGames y bienvenidos al verdadero Soundgame Yo estoy emocionado, espero que tu lo estés y que comience el terror Ok, vale, pues empieza, ahí vamos, ahí vamos, a ver, analicemos, a ver Ok, vale, ahí nos lleva, ¿quién? ¿Pixau? Ajá, o Pigface, ¿quién nos lleva? Creo que Pigface y ya estamos, ya estamos encerrados Madre mía, ok, es muy diferente a los Soundgames tradicionales que hemos jugado en el canal, ¿eh? Oh, ok, ahí está Jigsaw Hola detective, quiero jugar un juego, su obsesión por atraparme robó su vida y la de otros Agotó todo el recurso disponible y destroza vidas su búsqueda de la verdad Perdió a su familia, su placa y hasta la vida de su compañero, el detective, Zini Perdió la salud, mermada por esa herida de bala en el pecho Pero no se ha rendido, ahora veremos si puede superar su obsesión Seguro recuerdas el aparato sujeto a su mandébola Es evidencia que quedó de su investigación, una de mis juegos, esto es lo que pasará si pierde Oh, no Libérese del aparato y persígame o quédese ahí para que lo destroce La decisión es suya Ok, bueno, 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 punto de control Oh, 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 oh Ah, hay que presionar botones Eh, ok Ahora, ¿qué botones? ¿qué botones? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Ok Lo logré ¿Dónde está Jigsaw? No jugaré al juego, no Ok Va, escapa del baño, vale Muy bien Eh, ahora, ahora, ¿qué? ¿Aquí no recojo objetos o sí? Espera, aquí hay algo, eh Hay una pieza que tengo que co... Eh, a ver Eh ¿Puedo tomar algo? Eh Ábrete, sésamo Vale Espera Cierro Y cierro Y aquí hay un código O algo así El espejo 431 No, espera, espera, espera Aquí Eh No, 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 no Cierralo, ciérralo Ok Eh Si quiero escapar de aquí Oh Y el código Vale Muy bien, muy bien, muy bien Eh Entonces, técnicamente Técnicamente tendría que ir yo aquí Y ver bien, bien Eh Pero sí, efectivamente es cuatro No No, de hecho, espera Es 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 tres ¿Tres qué? Tres Eh Sí, tres, uno Cuatro, tres, uno Cuatro, tres, uno Es el código Cuatro, tres, uno Vamos Dame el cuatro Dame el cuatro Tres Vamos Uno Entonces, lo único ¿Explicación es que fuera siete? Sí Ah, era siete No uno Vale, perfecto Eh Busca la siguiente pista Del puzzle Ok Eh ¿Dónde está? ¡Socorro! Uy, cuidado Bien quieto ¿Qué dices? Hola, hola ¿Hay alguien ahí? Ok ¿Dónde? Socorro Sácame de aquí Dice Ok Pues eso intento, ¿no? Espera, espera Hola Ok Llegué Oh, vale Nuevo puzzle Nuevo puzzle ¿Qué has hecho? Pues no sé Que Para salir de este cuarto Tendrán que trabajar en equipo Si activa el panel Se abrirá Dos puertas Detective Tap Primero debe encontrar el objeto En los retretes Para abrir el panel En el retrete Encontrará los residuos De las obsesiones De los drogadictos Detective Busquen la basura de otros Ya que obligó a otros A escarbar su basura Si alguno No logra el objetivo Las bombas Del cuarto Explotarán Le sugiero Que se apresure Ok Vale Vale Empieza intenso esto Ok Ábrete Ábrete Aquí no hay Ábrete Vamos Aquí Vale Busca el fusible En el váter Antes de que te desmayes Debido al dolor Luego coloca el fusible En la caja De fusibles Para abrir el panel Eléctrico Y resuelve el rompecabezas Para abrir la puerta Ok 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 ¿Qué? ¿Qué? Oh ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? Sí Sí lo tengo ¿O no lo tengo? ¿Lo tengo o no lo tengo? Aceptar Bueno Ok Perfecto O sea que sí lo tenía Ahora falta el puzzle Ok Tranquilo Vale Pero aún así Necesitamos resolver el puzzle ¿Cierto? Presiona Vale Vamos Ok ¿Estás descalzo? ¿Qué locura? ¿Te va a doler Pasar por encima De los cristales? No te voy a dar mis zapatos Dice Pero te ayudé Estás descalzo Hay ciertas zonas peligrosas En el entorno Que te harán daño Como los cristales rotos Que hay delante Ok Bueno Entonces Madre mía Vamos pues Vamos Uy duele Yo no sé Rayos Ok Pero aquí debe haber algo ¿No? Jeringa de salud Ah sí Claro Dámela Dámela Me sirve Presiona y mantén presionado X para usar Una jeringa de salud Así recuperarás la salud Cuanto más tiempo Mantengas presionado Más salud recuperarás Ah bueno Ok Perfecto Me sirve de perlas A ver Eh Pero luego En este momento estoy bien Eh Punto de control Vale Hágase la luz Presiona ahí Para encender Tu luz Ahora tienes un encendedor Puedes encontrar Otras fuentes de luz Y cada una Y cada una es única Ok 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 Vamos bien Vale Eh A ver Eh Hostia ¿Quién está caminando? ¿Quién camina por ahí? Ok Vamos Por acá Hostia Hostia Ratas Se estaban comiendo A este tipo Ok Quiero esa llave Yo no tengo Ese poli La tiene ¿Qué dices? ¿Qué dices? Uy Que no me vea Que no me vea Que no me vea Los sacrificios que deben hacer Para seguir con vida Veremos Que sacrificio Está dispuesto a hacer Cuando llegue la hora Ok Bueno Madre mía Ok Aprecias la vida 885 De ustedes Por su contribución Atentamente El doctor El doctor Daniel Whitehorse Ok Estamos en un manicomio Ok Madre mía Para empeorar la cosa ¿Eh? Ábrete Sésamo Ok Eh 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 Sácame de aquí Dice Ok ¿Pero quién? Pues no lo sé No lo sé Yo se lo voy Yo se lo voy Amigo mío Oh Oh Hay alguien ahí Ah Hola Eh Comenzar No Ah Jeringa Perfecto Tomamos la jeringa Hola Hola Que alguien me ayude Por favor Dice Está pidiendo ayuda Eh Cinta de audio Ok Vale Hola Hola Que alguien me ayude Por favor Bueno Eso dice El detectivo Llegará pronto Este Socorro Ok Sabe cómo funciona el juego Y lo que pasará Por favor Alguien me oye Ok Ok Está mezclado Los subtítulos El detective Puede proteger Ok Eh Salva a la mujer Eh Eh Del anfitrión No sé qué Vale Pues vamos Cierro puerta Para que no me 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 Ok Ya empieza Hostia Pero oye Yo te ayudé Oye yo Lo siento colega Esto es parte del juego No es nada personal Yo que tú Cogería eso Enseguida Oh 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 Rápido Tómalo Ok Posición de combate Mantén presionado LT Para Eh Colocarte En posición de combate Y presiona A Para realizar un ataque suave Y X Para un ataque feroz Con tus puños O arma Defiéndete Con el botón B Va a ser Ok Eh Ah ya 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 Con el botón B Perdón Si usas los artículos Que Eh Encontrarás en tu entorno Como arma Aumentarás tus posibilidades De supervivencia Tira las armas Con el LB Ah ok Eh eh Ok ok Eh Vamos Ah si Toma Pero Espérate Defiéndete Defiéndete Pero ¿Por qué No me pegas? Ah es que No presiona el botón Espera Ahora si Vamos Bien 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 Perdón Que 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 Pelea Tan tonta Pero Ahí vamos Ahora que No Han dicho Que me soltaría Si le traía aquí Es el fin del juego Para mi No Hostia Madre mía Ok Esta historia Continuará Liga Spies